La peli comienza mostrándonos a este muchacho persiguiendo a su pulgoso. De la camioneta se bajaron una mujer y dos pequeños. De pronto Joseph sufrió un terrible accidente. En la actualidad el chico sobrevivió y ya tenía 47 años. Su mamá le ordenó que se levante o había tabla. Eran las 5 de la mañana y no podía desperdiciar el tiempo del señor. El protagonista usaba un bastón para caminar como consecuencia de lo que le pasó cuando fue joven. Salió de su casa a ver a su lechera tan noble que le brindaba el desayuno de todos los días. Aunque Joseph deseaba tener una máquina para ordeñarla de forma más rápida. Luego se dirigió a su trabajo como maestro del pueblo donde vivía. Al parecer con esa mujer tenía algo más. El hijo de esta no dijo nada. Los estudiantes llegaron a recibir las aburridas clases. Con su colega acordaron ir a la casa de ella en la noche. Antes de empezar juraron ser fieles a la bandera de los Estados Unidos de Gringolandia y prometieron no hacer tiroteos. Mientras Joseph les contaba a sus alumnos que posiblemente la escuela cierre al final del año escolar una jovencita llegó. Ingresó al aula y se presentó. Su nombre era Katherine Wheeler. El profesor le permitió que reciba la cátedra. Ese men se sacó la gorra para verla mejor. Joseph le pidió que tome asiento. En la noche los amigos se reunieron tal como dijeron horas antes. Ellos estaban terminando de realizar el calendario. El hombre no creía que cerrar la escuela fuera parte de progresar. Ahora esos 30 estudiantes debían viajar 100 kilómetros todos los días para ir a estudiar. Su amiga le dijo que no iba a tomar ese trabajo. Tal vez acepte ser una sustituta. Luego le pidió a Joseph que hablen de otra cosa, como qué hacer en sus vidas. El maestro nunca se decidió en casarse con Rosalía. Así que ella dijo que debía empezar a buscar a alguien más. Ya llevaban 6 años juntos, pero Joseph no quería vivir con la mamá de Orin. Además, la profesora no deseaba dejar su hermosa casa. Rosalía le respondió que sí lo haría. Al otro día Robert se sentó al lado de la rubia. Ella le preguntó qué le pasó a su papá. Él le contó que murió en la guerra de Corea. Luego le dijo que Joseph no era su padrastro, solo le daba cariños a su mamá. Esa vez Nathan Wheeler, un retirado del ejército, lo visitó junto con su hija que ya conocemos. Ahora eran vecinos. El señor le pidió de favor que guarde el caballo que tenían en su establo, a cambio de 175 dólares al mes. A Joseph le agradó la idea. La chica le agradeció mucho. El apellido del profesor era suizo, Svenden. Ese momento recibió su primer pago. Catherine quería quedarse un rato más con su animal. Joseph le dijo a Nathan que podía dejarla en su casa al rato. Entonces, ¿por qué escogieron su propiedad? Los otros vecinos no tenían establo o se negaron. La rubia sacó a pasear al equino y Joseph la observó. Después ingresaron a ver el lugar en donde Sombra Gris se quedaría a dormir. La estudiante le preguntó al maestro si podía venir todos los días a montar su caballo. Él le respondió, bueno. En el camino le comentó que no sabía qué hacer el próximo año cuando la escuela cierre sus puertas. La chica le propuso que se dedique a ser granjero, pero Joseph se creía mediocre en todo lo que sabía hacer. Catherine le dijo que pronto descubriría su verdadero talento. Tras eso salió de cacería. Esa noche se merendaba tórtola con crema de espárragos. Una delicia. Veamos si puede pegarse unos buenos kills. Definitivamente sí, esa pata coja no lo detenía para nada. De regreso en casa, su mamá estaba con el doctor Evans, que le trajo sus medicamentos para esa tos de perro que tenía. El profe aún no sabía en qué se gastaría todas esas monedas que estaba juntando. En la parte de afuera, el galeno le informó que su madre no duraría más de un año. Podían hacerle quimioterapia para ahorrarle algunos meses de agonía. Pero Joseph creía que su vieja no iba a querer hacer eso. Ya había aceptado su destino. En clases dio las indicaciones de leer unas páginas del libro. Se quedó viendo a Catherine y ella lo notó. Al terminar la jornada regresó a su rancho. Llamó a la chica en el establo, pero no estaba. O tal vez se encontraba en la parte de arriba. Subió las escaleras y la vio dormida. Ahí le preguntó por qué no respondía. Ella le dijo que no hacía falta. Joseph le comentó las cosas que tenía. Se sentó al lado de la jovencita que plantó la mirada fijamente sobre él, lo cual lo hizo poner un poco incómodo. Catherine dedujo que no muchas personas venían a visitarlo. El profesor no podía reaccionar por su belleza. Ella sabía que lo tenía en su poder y le regaló una vista espectacular. Joseph no aprovechó el ofertón y se retiró del establo confundido. Luego lo pensó mejor y decidió regresar donde la traviesa. La vida era una sola y los kills limitados. Ahí le propuso a Catherine tener relaciones. Ella estuvo totalmente de acuerdo. Después se quedaron acostados sobre el heno. Joseph le contó que nunca lo había hecho con una estudiante. La rubia le dijo que no fue su primera vez, ya estuvo con otros chicos antes. Pero el profesor fue el mejor hasta ahora. Al rato se encontró con Rosalía. En el bar le dijo que estuvo enamorado de ella toda su vida. Según vemos, estaba a punto de sacarse ese clavo. Como sea, el consejo no le iba a permitir que siga siendo profesor, ya que no tenía credenciales. Y según investigaron, Joseph nunca fue a la universidad. La mujer les explicó que su pareja llevaba enseñando 20 años y lo hacía de forma excelente. Ella sí tenía un título, pero aseguró que pudo obtenerlo porque dispuso de más tiempo y recursos, los cuales Joseph no. De igual forma, las autoridades no encontraron válidas esas excusas. Pudo haber estudiado en cualquiera de esos años, pero no lo hizo, así que lo cancelaron como profesor. Él ya sabía que eso iba a pasar y les dijo que eran unos cretinos. En la noche durmió con Rosalía. Ella le dijo que ya era hora de que se casen. Joseph no le pidió matrimonio, solo le reveló que quería hacerla feliz, por lo que la mujer se retiró a su casa. Este viejo indeciso estaba tranquilo siendo soltero, teniendo dos novias y un gran terreno, aunque se quedó sin camello. En la mañana tocó el piano, el ruido hizo despertar a su mamá. Joseph no había hecho eso en décadas, pero su memoria no lo había olvidado. Él se arrepentía tanto de haber dejado pasar tantos años sin hacer las cosas que importaban. El doctor le comentó que salió con el señor Wheeler a cazar patos y le confirmó que este tenía una puntería increíble. Mejor que no se meta con su hija o terminaría lleno de plomo. Ese consejo llegó un poco tarde. Según Evans, Joseph era el mejor tirador, pero ya encontró un gran rival, por lo que le regaló su rifle, pues él ya estaba acabado y no podía usarla como antes. Era lo mejor antes de que se oxide, igual que su pellejo. El profesor le agradeció mucho por el regalo. A continuación salió en su camioneta. De pronto vio a un coyote mal parqueado y quiso mandarlo al más allá. Por despistado casi se cae. Al regresar a ver, el animal se perdió. En su establo, Catherine ya lo estaba esperando para otro encuentro fogoso. A ella no le importaba si su padre se enterara de lo que tenían. Eran felices y el resto del universo infinito no importaba un rábano. La mamá del profe le preguntó si estaba borracho por todo el heno que tenía encima. Él le respondió que no, solo estuvo jugando con una caballota. Más tarde tocó el piano. Su moribunda madre le dijo que se sentía bien mal. Luego le declaró que debía casarse con Rosalía. Todavía estaba a tiempo, pero Joseph le mencionó que no iba a poder mantenerla cuando se quede sin trabajo. Su mamá la recomendó que venda lo que sea y use esas benditas monedas del jarro. Fuertes declaraciones. Sin embargo, el profesor seguía indeciso, además de distraído cuando veía a Catherine. Él les comentó a sus estudiantes que la poesía era aburrida, porque los escritores carecían de talento. La buena poesía se identificaba por su simpleza. Luego les pidió que escriban sobre un lugar en donde sintieron algo increíble. Como cuando fueron a la playa por primera vez. La rubia hizo caer esa pintura. Después le dijo a Joseph que no pensaba igual que él. Se podía escribir de lo que sea y aún así ser muy buenos. Como por ejemplo, Emily Dickinson, que le envió muchas letras a un hombre y se dice que incluso murió virgen. Ella tenía las mejores cartas de amor de la historia sin haber estado en una relación. A veces solo se necesitaba... Al rato la señorita sin sostén dejó su trabajo en el escritorio de Joseph, con una nota que decía que tenía que verlo urgentemente. El protagonista le pidió que no vuelva a coquetear con él en clases o lo vea de forma pícara. De la nada pensó que Catherine estaba embarazada. Ella le contestó que no. Usaba un diafragma anti bendiciones. Era muy astuta. Después le confesó que sí estaba inflada. Joseph detuvo la camioneta raya y se bajó muy enojado a tomar un poco de aire. La chica le dijo que era una broma y le pidió que la abrace. El profe ya no quería nada, pero no pudo resistirse mucho ante esas crueles provocaciones. Al rato se fueron al establo y pasó lo que tuvo que pasar. Más tarde, Rosalia le dijo a su pareja que pensaba que esa estudiante suya estaba enamorado de él. El profesor fingió demencia. En la noche alguien tocó la puerta de su casa con mucha insistencia. Era el mayor del ejército que le contó que perdió a su compañero de casa y le preguntó si quería cazar algunos pájaros. Joseph, algo consternado, aceptó acompañarlo de madrugada. Nathan le dijo que no mataba más de lo que necesitaba. Era muy viejo para acabar con la vida de animales por puro deseo, aunque sí tenía planeado cazar a ese lobo infeliz que rondaba por el pueblo. Y todos creímos que era un coyote. Se lo merecía porque era un depredador sangriento de pequeños peludos. De tal modo empezó el juego. Un pato valió madres y el sabueso fue el encargado de tomarlo. Tras eso, la mamá de Joseph vio por la ventana de la cocina a la jovencita en su caballo. El doctor le comentó al profe que incrementó la dosis. Su vieja quedó noqueada. Era hora de que hable con sus hermanos sobre la herencia. Pero Joseph ya había conversado con su progenitora. El rancho le pertenecía a él y a nadie más, pues era el que la cuidaba. Esos malagradecidos no se merecían nada, ya que ni siquiera visitaban a su madre. Después llegó la golosa. A su profesor le trajo un burbón agrio añejo de 20 años. Joseph no quiso probarlo. Ella le confesó que estaba encendida. El profe le preguntó cómo se encontraba su mamá. La chica le contó que era una borracha fea. Por eso decidió nunca tomar en la vida. Esta vez le propuso hacerlo en la casa. Joseph respondió que no. La chica se enojó porque no la amaba. A sí mismo sabía que se iba a casar con Rosalía. Robert, su compañero, se lo contó. Ella aseguró que no le había dicho nada de lo que tenían. Joseph igual estaba enojado. La rubia le juró que nunca diría nada a nadie. En fin, el doctor los encontró bien dormidos. Mala suerte, Katherine pensaba que el señor le diría todo a su papá. El protagonista no podía permitirlo y fue a verlo para explicarle la situación. Evans le dijo que las chicas de esa edad solo causaban problemas. También conocía bien a la borracha y sabía en lo que Katherine se iba a convertir. El cuarentón le dijo que llevaba tres meses acostándose con la jovencita de 17 años y no se arrepentía. Era la primera iniciativa que tomaba en su vida. El doc le sugirió que deje de verla. El profe respondió que no lo haría. Se estaba divirtiendo un montón. Su vida estuvo en silencio por mucho tiempo y nunca había hecho el amor tantas veces. Después del galeno le comentó que su mamá no llegaría a fin de mes. Pronto podría pegarse los kills dentro de casa. Eso le agradó al sabandija. Al rato fue a un bar con Rosalía. Ahí se encontró con Katherine y Robert jugando billar. Él vio de reojo a su segunda novia. La profe le comentó que esos dos pasaban siempre juntos. La señorita Wheeler se sentó en su mesa a acompañarlos. Ahí les contó que su compañero era muy dulce. Todo gracias a la linda mamá que tenía. O sea, Rosalía. Ella le agradeció por el cumplido. Acto seguido les reveló que Roberto estaba deprimido y molesto por la relación que tenían los dos profesores. Joseph le dijo que ese no era su asunto. La chica se disculpó por querer causar problemas y se retiró. Tras eso, Rosalía dijo que le gustaba la rubia. A su hijo le vendría bien juntarse con ella. No lo sé Rick. En eso le propuso a Joseph entrar a la casa para divertirse un rato. Él quería hacerlo en la camioneta. Luego lo pensó bien, ya no tenía energías y se marchó. Obviamente su pareja se enojó. En la noche su mamá le reveló que sabía lo que tenía con esa muchachita desde el primer día que la vio llegar. Su hijo le comentó que le gustaba ser un chico malo. La doña ya no daba más. Estaba cansada de su cuerpo enfermo. Quería ser una almita del señor y estar en paz. Su hijo la llevó a la cama para que descanse. Su mamá le pidió que no llame al doctor. No era necesario. En la mañana ella misma lo haría despertar. Pues parece que esa noche sería su última. Joseph de la preocupación se quedó a roncar en su cuarto. Más tarde se levantó a revisar a su mamá y gracias al cielo seguía con vida. El profe tomó su cacharro y se dirigió donde Rosalía sin importarle la lluvia. Tenía que decirle algo mucho muy importante. Su mamá estaba con gripe. Su pareja le dijo que estaba actuando muy raro últimamente y sabía que no era por la enferma. Joseph cambió el tema diciéndole que le gustaría ir a la playa y relajarse. También estaba cansado de hacerle locuras a oscuras. Quería que sucediera todos los días cuando él quisiera. Nunca la había visto desnuda a plena luz del sol y deseaba tenerla mucho antes de volverse viejos. Ella le dijo que lamentaba haberlo decepcionado. Joseph le ordenó que le haga de todo igual como lo hizo con Orin, el padre de Roberto, cuando ella tuvo 16, 20 y 25 años. Rosalía le pidió un segundo para pensar. Esta mujer extraña también estaba llena de trabas mentales que no le permitían ser libre. El profe le pidió que se quede sin nada. La Rosalía bien tímida lo hizo. Y para calmar su corazón de vender, se tomó otro trago. Por fin se descomplicaron estos cuarentones infelices. A la mañana siguiente, la mamá de Joseph partió al reino imperecedero del creador de mundos perfectos. Los Willers llegaron al funeral con la borracha. Ahora el profesor tendría que lidiar con la manipuladora emocional de su estudiante, o podría hacer pedazos su vida. Pero no creo que lo logre. Los trapos sucios de cada uno tarde o temprano salen a la luz. Cierto, cierto. En una carta, Rosalía leyó algo impactante. Salió a ver a Joseph afuera de la casa y con una furia endemoniada le reclamó cómo pudo hacerle eso. Catherine le escribió que lo quería mucho, proponiéndole descender la cama de su mamá. Y la arrugada pensó que estaban yendo por buen camino. Joseph le dijo que esa chica no era nadie, pero su pareja no lo iba a perdonar jamás en la vida, pues le entregó la suya entera y no fue suficiente. El doctor siempre supo que eso iba a pasar, y todos nosotros también. Ya le faltaba drama el bodrio. Sí, señor. En la noche, Catherine vio a su querido profesor mamado. Él le contó que Rosalía se enteró de todo. Su estudiante le dijo que no le importaba, pues quería casarse con él, le guste o no. Joseph no deseaba esposa como ya vimos. Subió al otro piso y encontró a la chica como Dios la trajo al mundo. Ahí su profe le confesó que la amaba, pero a Rosalía también. ¿Qué es un santo? Catherine le dijo que por fin descubrió en lo que era bueno. El profe la rechazó, porque siempre se hacía la sorda. Ella le advirtió que lo lamentaría. Después del patojo fue corriendo a medio gas donde Rosalía para decirle que no quería casarse porque no buscaba ser el fantasma de Orin, su antiguo esposo. La mujer le respondió que se pudra. El muerto ya no importaba, pero ella sí, porque seguía con vida. Luego le pidió a Roberto que traiga una manta para el borracho, aunque el chico no deseaba tenerlo dentro de su casa. De todas formas pasó la noche en el sofá. En la mañana la suegra de Rosalía le pidió que saque ese pedazo de basura de la sala. El doc le contó que Catherine sedujo a Joseph. Robert pensaba todo lo contrario. El bigote le dijo que era un tonto ignorante que no sabía nada del amor, pero igual Rosalía no creía que estos dos pudieran entender lo que estaba sintiendo. De la nada el profesor se esfumó y la mujer quedó destrozada. Ese día los estudiantes del cuatro ojos rindieron un examen bastante complicado. Roberto se quedó al final y le preguntó qué sabía de su padre. Joseph le contó que este fue mejor en todo que él, a excepción de la pesca. Eran mejores amigos. Luego le expuso la verdad. Orin estaba aburrido de la vida familiar. Por eso se fue a la guerra. Eso tuvo que doler. Roberto le contó que el papá de la rubia ya sabía todo y pronto vendría a verlo. Es decir, estaba jodido. El protagonista alistó el rifle que le regaló el doctor por si acaso se arme un zafarrancho de los buenos. Estaba lleno de nervios, a veces deseando que suceda lo peor de una buena vez. De la nada vio a un pulgoso parado frente a él. Lo puso en la mira, pero decidió no mandarlo al más allá, sino hacer de ese momento único y suyo, como Sean O'Connell. Después llegó el mayor retirado del ejército. Joseph le ordenó que se detenga y le preguntó si estaba armado. Este contestó que no. Vino con su esposa en el auto y le pidió que hablaran dentro de casa. El profesor accedió porque no sintió ningún peligro. En la sala, el militar le dijo que estuvo buscando esa botella que le pertenecía. Joseph le sirvió un poco del bourbon. Luego Nathan le preguntó si en serio se iba a casar con Katherine. El profesor le afirmó que no. Ella se merecía a alguien rico, educado, contemporáneo y citadino. Su invitado le mencionó que se mudó a ese pueblo para alejarse de ese tipo de personas. Pensaba que Joseph había hecho lo mismo con otras estudiantes. Él le confesó que no. Era la primera vez y no pudo contenerse. Nathan le dijo que sabía que era un hombre decente y que tal vez su hija tuvo gran parte de la culpa. Luego se retiró con su esposa que empezó a decir tonterías. Como diría el pelado panza alegre. ¡Ay, me la dejó barata! Redepende apareció Katherine vestida de blanco como fantasma. Ella le contó a Joseph que Robert la trajo a su casa. Y ya sabía de la conversación que tuvo con sus padres. Pero no podía creer que no se iba a casar con ella. Joseph le pidió que deje el melodrama. Debía ser más inteligente y aceptar lo que vivieron para que después pueda seguir adelante con su vida y experimentar muchas cosas mejores. Pues él era un fósil apistoso que no podía ni caminar bien. Y sabía que lo estaba usando para no regresar a vivir a la ciudad. Lo cual estaba correcto. Katherine le reveló que hizo algo muy malo. Joseph se enteró que esta loca quemó el establo. Su lechera y el caballito estaban a punto de quedar hecho estiércol. El profe logró salvar a Bolo. O algo así. Se le quedó una manta pegada encima del cuerpo. Más tarde la chica lo encontró. Joseph se enteró que su mascota no sobrevivió. Ahí le dijo a su profesor que hizo eso porque estaba enojada. Y pensó que él los iba a salvar pero no sucedió. Al otro día el profesor pudo presenciar otro milagro. La doña estaba con vida. Más decidido que nunca tomó su jarro con las monedas y comenzó a contarlas en el comedor. Después fue a la casa de su pareja. Que no estaba en el interior sino en el patio trasero. Ella le dijo que se enteró de lo que pasó anoche. Joseph le contó que no quedó nada del granero. Rosalía creía que le falló como mujer. Luego le dijo que sabía por qué le gustaba Katherine. No era una persona todavía. Y él no tenía que entregarle nada de su ser. La chica ni siquiera lo iba a saber. Era muy joven para entender si lo que tuvo con su profesor fue real o no. Joseph le pidió disculpas. Pero por lo menos ese romance secreto le hizo aprender algo. A tomar decisiones para que su relación pueda avanzar. Cosa que nunca había hecho antes porque no tenía los huevos. Ni las ganas. Ni la mínima idea. Ni nada. A la final Rosalía lo terminó perdonando. Por fin podía ver en Joseph un hombre completo. Él le dijo que siempre la amó. Por último los descomplicados fueron a la playa como siempre quisieron. Like si te gustó esta historia de superación emocional. Los dos tuvieron que aprender por las malas. Que para hacer algo simplemente tienen que quererlo. Decidirse y ya. Fin. Así termina Carry The Way. Listo amigos. Esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no. Hay tabla.